Y ahora hablamos precisamente del protestantismo apóstata vinculado a mirar a quién, con el tema de la reforma y a quién, vista por primera vez desde una perspectiva ecuménica. La reforma, ¿eh? Declaración conjunta de luteranos y católicos. Pues ya estamos. Si Martín Lutero levantara la cabeza y viera lo que han hecho sus llamados seguidores, le volvía a dar un patatúos. Declaración conjunta de luteranos y católicos. Por todo lo que él vivió y murió, echado al retrete. Luteranos y católicos agradecen las bendiciones de este año de conmemoración, que incluyen el hecho de que por primera vez luteranos y católicos hayan considerado la reforma desde una perspectiva ecuménica. Lo que dio lugar a un nuevo enfoque de los acontecimientos del siglo XVI que llevaron a nuestra separación, han explicado. Esta mañana la oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, con motivo del término del año de la conmemoración común de la reforma, hoy 31 de octubre de 2017. Asimismo, los fieles de ambas iglesias cristianas describen que la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación firmada por la Federación Luterana Mundial, la Iglesia Católica Romana en 1999, en 2006 por el Consejo Metodista Mundial y por la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas en este año de conmemoración, será acogida hoy mismo y recibida por la comunión anglicana en una ceremonia solemne en la abadía de Westminster. En la declaración explican que sobre esta base, nuestras comuniones cristianas pueden construir un vínculo más estrecho de consenso espiritual y testimonio común en el servicio del Evangelio. Y ahí viene todo, todo el escrito, con todos sus acuerdos, han terminado haciendo de la reforma un ecumenismo. Por tanto, por todo lo que el protestantismo luchó, se ha ido a la porra, directamente. Ellos lo han enviado a la funeraria. ¿Por qué? Porque han traicionado la palabra de Dios. Están pisando la verdad bíblica para abrazarse con Roma, el protestantismo apóstata. Roma ahora suena todo tan bueno, ¿verdad? Tan controlador que es y resulta que se muestran como lo más dadivoso del mundo. Que aman tanto a los otros hermanos protestantes que los quieren todos unidos. Eso sí, ¿quién va a mandar sobre ellos? Es evidente, ¿no? Pues la trampa perfecta ha sido servida, el anzuelo ha sido picado y los peces van a salir del agua hacia las cestas donde van a ser comida de más de uno. No entendemos nada aún. ¿Sabéis? Cuando veo personas que van con su vehículo y llevan detrás de su vehículo precisamente en el portón final un pez como símbolo de cristianos evangélicos, pienso, cuántos de ellos saben realmente a dónde les están llevando sus dirigentes, cuántos de ellos en verdad conocen la Biblia, cuántos de ellos en verdad conocen la profecía bíblica y la historia, cuántos saldrán de allí y no serán ellos ese pez que llevan como símbolo para ser llevados precisamente a la muerte eterna. ¿Cuántos? Por eso debemos hablar y decir las cosas claras para que más gente siga despertando con la ayuda de Dios.